Va empezando la semana, yo me quiero ir de parranda Saliendo de trabajar, yo me compro mis heladas Venga a secar la balinada, que la fiesta va a empezar Va llegando la racita, vienen con todo y morritas Que chulas se ven peoritas, con esas faldas corpitas Traiganme una de ellas, que ya quiero yo bailar Y le cambiamos de ritmo mi compa, chumos oiga Amenizando berrendo, esto se va componiendo No quiero ni imaginar, lo que me vaya a pasar Nos dicen los sinvergüenzas, mañana hay que ir a jalar Venga hace toda mi gente, se puso bueno el ambiente Si a la gente bailando, que berrendo está tocando Nos dicen los sinvergüenzas, mañana hay que ir a jalar Ya se vació la hielera, vayan traigan más cerveza Dicen que somos borrachos, pasan los granos y agachos Esto nos gusta de a diario, nunca se nos va a quitar Amenizando berrendo, esto se va componiendo No quiero ni imaginar, lo que me vaya a pasar Nos dicen los sinvergüenzas, mañana hay que ir a jalar Venga hace toda mi gente, se puso bueno el ambiente Siga a la gente bailando, que berrendo está tocando Nos dicen los sinvergüenzas, mañana hay que ir a jalar Nos dicen los sinvergüenzas, mañana hay que ir a jalar No quiero ni imaginar, no quiero ni imaginar